ubicación geográfica avenida 25 de mayo frente a la escuela normal superior manuel florencio mantilla una señora que pasa caminando cartel que dice contramano y esto que sería la calle principal sandedonde de mercedes corrientes acá donde estuve anoche frente a la terminal de obrius que está acá que me dieron wifi muchas gracias pero no me sirvió porque no llegó hasta la chata acá dormí en el transcurso de la noche de la noche ahí en mi camioneta y ahora vamos rumbo a lo desconocido vamos a ir a dar una vuelta a pasear por acá arrancamos por la parte más lejana vamos a hacer tan solo 8 kilómetros desde acá para ir al santuario del gauchito hill y 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 Gracias por ver el video. 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 Bueno, ahí como dijo el amigo, este mismo camino es el que sale derecho a la ruta 123. Y acá está la tranquera y me parece que acá comienza el balneario, sí, 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 sí. Para esta fecha no hay nadie, acá seguramente recibirnos a una persona en verano, pero para esta fecha no hay nadie. Y de todas maneras, igual les cuento que es un día precioso hoy y tres días viajando está por acá. Vamos a ver con quién nos encontramos después de la pequeña pérdida que nos pegamos porque Google Maps me mandó por otro lado una calle paralela a esta. Como dijo el señor, había una calle transversal que hoy ya es campo, parte del asunto de él, de su finca, de sus hectáreas, donde estaban todas las ovejitas recién ahí. Así que bueno, estamos entrando al balneario por este mismo camino, el camino que nos conduce a todos ustedes y a mí, Sandro Díaz de Tres Días, Tres Días, Tres Días viajando. Bueno, acá llegamos al balneario, pregunté si se podía pasar porque el predio está cerrado con cantado, me dijo que sí, que podía pasar. Así que vamos a ver por dónde pasamos por acá, está todo con llave, pero el señor de allá me dijo que pase. De qué manera, no sé, vamos a saltar la tranquera. Bueno, porque no quiero que vean mi estado físico y atlético, no pude filmar, cruzar, la baranda esa, todo. Así que ya estamos de este lado y vemos que hay un par de piletonas acá. Vamos a hablar con el amigo primero antes de seguir filmando, a ver con qué nos encontramos acá, pero esto se lo ve, no lindo, sino muy, pero muy lindo. Mirá, fogones por este lado. ¿Quién te dice, Sandro, que por ahí te invitan a comer un asado acá, Bobbie? Un terrible pedazo de quincho. Acá más quincho, tipo paraguas, con esas reposeras de madera, con las piletas que están de aquel lado. No, esto es hermoso. En verano, via cardenal amarillo, qué lindo. Como en La Pampa, en Santa Rosa La Pampa, hace mucho tiempo estuve por ahí y está lleno de cardenales amarillos, acá parece que también. Che, la verdad que un balneario hermoso. Uh, mirá ya lo que hay allá. Ahora vamos a ir a ver. Bueno, esta es una zona de acampe también, se puede venir con motorjón como verano ahí para enchufar a 220 o en carpa. Me estaba diciendo recién acá el amigo. Hola, buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Este, que la entrada en verano se cobraba 6,90 para motorjón o carpa, así vengan uno, dos o cuatro personas, se cobraba nada más que eso. O sea que es muy, pero muy barato. Tienen callas seguramente que lo deben de alquilar. Y vamos al viejo puente. El viejo puente se llama acá el balneario de esa manera y es con motivo de que hay un puente acá que tiene más de 100 años. Porque atraviesa el río y te digo que para allá sigue el sendero. Y siempre bien, bien prolijito y bien cuidado. Che, es alto el puente este, ¿eh? Mirá. Qué hermoso. No, venir acá en verano sería una joya, ¿eh? Yo siempre ando atrás de todo, ¿eh? Tendría que haber venido en verano por acá. Pero bueno, estamos en la fecha que estamos. Por algo son las cosas, por algo el de arriba quiere que esté hoy acá. Y estamos acá disfrutando de un hermoso día en un hermoso, un hermoso lugar. Bueno, acá hay un sendero mitológico, como dice ahí, un recorrido de 520 metros. Vamos a pagar una vuelta. Sendero mitológico, Kawi-Jara, o Jara. Kawi-Jara. Dueño del monte significa la palabra, Wajui-Jara. Y de estas esculturas me dijeron que hay varias. Es un ser vivo que habita el lugar y que protege a este lugar. Y tiene diferentes formas. Pero este parece acá como un sombrero en su cabeza. No se deja ver la cara. Y con una barba y un palo que no sé para qué debe ser. Podría poner una tanza y se ponía a pescar, ponele. Tipo ñomo, ¿no? Para los que son del sur del país. Bueno, vamos por el sendero. Se han rejado las boludezas. Acá otra vez tenemos así como un sendero, bien tupido, con estos arbustos. Yasi-Jateré, hijo único de la nuna, suele ser representado como un enano o un niño pequeño, desnudo, hermoso, de cabellos dorados blancos. Bueno, estas son todas imágenes como mitológicas, ¿no? Que están en cuestión de creer o no creer. Antes de abandonarlos, el Yasi-Jateré los lame o los besa, dejándolos tontos, mudos o sordomudos. Sin embargo, estos se recuperan después de un cierto tiempo. Son todas mitologías que, bueno, hay que ver si uno las cree o no. Me detuve a leer el cartel lo que decía ahí y no había prestado atención. Es como una especie de guardián. Y acá lo tienen en la escultura, como reposado. Siempre con un soplero donde se le deja ver la cara. Y donde se le ve la barba, descansando arriba de acá como de un árbol. Y él se dedicaba un poco de ahí a cuidar el lugar. ¿Qué tal, eh? El más o menos ahí dice que Burukuya es una especie de enredadera. Esa enredadera fue utilizada por este señor que ven acá. Para matarse. ¿Por qué? Se mató. Está abrazado a una mujer. No sé si se llega a distinguir. El señor de barba, abrazado a una mujer. Ahí está la cara de la mujer. Donde él se enreda su cuello y se ahorca. Porque estaba entre, bueno, sus hábitos religiosos y el amor de esta mujer. Cuando la mujer se entera de esa situación, ella también va al mismo lugar y se quita la vida. Mira, en ese lugar, donde yacían sus cuerpos, después nació una enredadera que nunca se había visto, dice la leyenda. Y hoy se conoce como la pasionaria. La pasionaria. Así que miramos las leyendas del lugar. Interesantes historias. La verdad que están buenas. ¿Podemos escribir un libro? O dos. O tres. Tres, o sea, se entiende, ¿no? Y mirále la cara de malo que tiene este. O J, ¿eh? O J, papá. Papá. Y con sus manos ahí llenas de sangre, seguramente se habrá morfado algún animal. O vaya a saber qué. Estoy rodeado de un pantano, ¿eh? Esto es todo un pantano lleno de agua. Me encanta el lugar, el descuento. Aparte, con toda esta cosa mística, está más buena. Ahora sí, vamos por la derecha. El lugar es súper pintoresco, ¿eh? Muy, pero muy bonito. Y lo lindo para esta fecha es que no hay nadie. Miren qué lindo puente que hay acá. Lo estamos viendo juntos, ¿eh? Muchas aves. Y acá el sendero como que se complica. Y allá hay otra esfinge. Vamos a ver qué se trata. Allá está el puente que les había mostrado hace un ratito. Pasé por ahí. Estoy pegando la vuelta como en U. Y acá se termina la historia porque no se puede avanzar más. Acá tengo el sol de frente y muy bien no se le ve la cara. Pero es una muñeca. Isi, o Isi se llama. Es la madre del agua. Dicen que es una diosa, no solamente por su belleza natural, sino que enamoraba a todos los hombres ya por solo hecho de verla y que sus besos eran únicos y eso es bueno, como que gualichaban a todo el mundo. Alguien que me diga dónde está. Hola, acá estoy yo, Sandro, de Tres Días Viajando. ¿Dónde estás, mi amor? Vení dame un beso. ¿Dónde estás que no te veo, mi vida? Era tan linda ahí en el agua que se me moja toda. Pero solamente la finge. ¿Y dónde estará ella? Quiero un beso, quiero un beso. Un toque de humor, no volvés. Nada más que eso. Estoy acá con Rocío y acá el amigo también que me dejó pasar acá. Y me estaba contando una historia muy linda de ese puente que lleva 100 años, ¿no? Que tiene más de 100 años. Más de 100 años, así que estaría bueno que la escuchemos todos, porque la verdad que la historia apasiona, está buena. La leyenda cuenta que un jinete venía de una cabalgata, venía bastante feliz con una botella de ginebra en la mano. Dice que él pasó el puente, hizo tres pasos y sintió que alguien se subió atrás de su caballo. Cuando él se quiso dar vuelta a mirar, el alba que estaba atrás le dijo que no, que si él era valiente, que pase el puente. Hizo unos pasos más adelante, en ese momento él pasó la botella de ginebra para atrás y escuchó que la persona que estaba atrás tomaba. Cuando llegó al final del puente, el alma se bajó. En toda esta historia, lo único que él divisaba era una bolsa de huesos. Cuando él llega al final del puente, se baja el alma que está atrás y dicen que encontró un entierro al jinete, que era por la valentía que él había tenido. Ok. Buenísimo. ¿Vos me decís que sos guía de acá y hacen excursiones nocturnas? Sí, normalmente en el verano se hacen guiados a la noche y antes de nosotros ingresar al puente, sacamos agua del arroyo, traemos flores del seibo y una vela blanca. Nosotros tiramos el agua junto con las flores y prendemos una vela para pedir permiso a todas las almas que están en ese puente. ¿Eso de noche, de día no? De día no. Yo no hice nada, no me va a pasar nada. No, no va a pasar nada. Porque pasé recién y no sé si me va a pasar algo, espero que no. No, no, no. Y se hace eso porque en ese puente muchas personas se suicidaron. Como era un puente que era muy transitado en su época, también hubo muchos accidentes y muchas personas quedaron ahí. Perfecto. Bueno, buenísima la historia. Muchas gracias por contármela. Nos pusimos a laburar bien en la plaza. Es un lío bárbaro acá la gente que hay. Mucha gente acá. Gente también de Curuzú que me ha venido a saludar exclusivamente a mí. Qué grandes los amigos. Y acá los chicos que vienen a comprar algo. Qué onda, vamos. Abate, trae, dios. No, no, no. Con ganas, boludo. Lo estuvimos ensayando, vamos. Cuatro. Gracias por ver el video. Estamos en La Chata, pero nos vamos a dar una vuelta por Mercedes de Noche, que nunca filmo de noche. ¿A vos te parece? Bueno, esta que ven acá es la iglesia de La Merced y vamos a dar una vuelta a ver qué pasa. Cerramos acá La Chata y nos vamos a pasear un poco. Mirá lo que es la Plaza de Noche, hermosa. Esta noche se ve esa luz con unos detellos que no permiten que la imagen sea la mejor. Mucha gente en la plaza, todos los bancos ocupados, cada uno haciendo lo suyo, la mayoría tomando mate. Eso que se ve allá es la municipalidad y ahora te la enfoco ya mismo, mirala. Pero antes, mirá esto. Qué tul, ¿eh? Hermoso, hermosa. Bien recontra, súper cuida la plaza. Vamos a la Muni. A la Muni, Muni. Bueno, este edificio es bastante antiguo. Me dijeron que hay unas excursiones acá adentro, así que mañana vamos a ver si lo puedo hacer y si no lo dejamos para otro momento. Porque mañana también es el día en que parto de Mercedes. Pero antes quería mostrarle un poquito lo que es el atardecer y noche con las luces prendidas. De esa esquina hacia la izquierda tenemos el centro comercial, que no es muy grande, pero allá vamos a ver con qué nos encontramos. Allá estamos en la punta de la plaza. Esta era, como le dije anteriormente, la Plaza 25 de Mayo. Y esta es la Avenida San Martín. Y acá han hecho una especie de calle en forma de zig-zag, media rara. O debe ser seguramente para que los vehículos pasen de una manera más tranquila. Aunque no lo parezca, por ejemplo, el amigo ahí pasó bastante rápido. Pero bueno. Esto es lo que sería el centro comercial. Bastante chico, ¿eh? Bastante, bastante chico. Y iluminado hasta ahí. Se puede decir que bien. Mirá que hermoso atardecer. Mirá lo que es el cielo ahí arriba. No está editado ni nada de esto, de colores, nada, ¿eh? Espectacular. Ahí los amigos para cuando quieran una fiesta tienen ropa para ponerse. Casa de calzados deportivos. Les cuento algo que me da correntina. En todos los lugares donde voy, lleno de casas de lotería. Es impresionante. Farmacias y loterías en todas, en todas las cuadras. Es impresionante eso. Poca gente también se ve en el lugar. Pero bueno, está lindo. Una tarde-noche espectacular. 30 grados. Primeros días de septiembre y un calor. Que pobre gente lo que debe ser esto en verano. Está súper tranquila la cosa, ¿eh? Vamos a la otra cuadra a ver qué pasa. La veo bastante oscura. Pasamos a la segunda cuadra donde comienza la parte comercial de acá enfrente mío que tenemos. El Teatro Cervantes. Totalmente cerrado. Pero muy bonito, ¿eh? Bien iluminado. Parece como si fuera la gobernación acá. O la intendencia. Pero no. Es el Teatro Cervantes justo frente al banco. Me encanta la arquitectura que se ve desde acá. El Banco de la Nación Argentina. Precioso, ¿eh? Está para sacarse una foto. Me voy a sacar una foto. Mirá. ¿Qué tal, eh? ¿Te gusta esa foto? Amigo, ¿todo bien? ¿Dónde estoy? Sobre la ruta 123. Y como te dije recién, a unos 8 o 9 kilómetros. 15 minutos más o menos de Mercedes. Corrientes. Estoy acá en el santuario del Gauchito Hill a mis espaldas. Bastante... Me lo hacía diferente, ¿eh? Todas... Muchas cosas rotas. Un poco de mugre. Pensé que era distinto. Te muestro acá el Gauchito Hill. ¿Vamos? ¡Vamos, dale! ¡Vamos, dale! ¡Vamos, dale! Bueno, este es un árbol como simbólico. En un árbol así fue donde lo degollaron al Gauchito Hill. Y está acá al lado de lo que sería su lápida. Bueno, acá parece que en algunos momentos del año viene mucha gente. La parrilla a mí es lo que es. Está full. Es lo que más me gusta. Mirá lo que la parrilla. Mi amor, me tiraría de cabeza. De cabeza me tiraría ahí. Mirá lo que es todo esto. En algún momento debe venir mucha gente porque... ¿Para qué está en la comida? Pero bueno. Como verán y habrán visto en las imágenes anteriores, hay todo un comercio también atrás de esto. Y bueno, hay gente que está atrás de esto también y... Y detrás de sus ofrendas... Al Gauchito Hill. Dicen que es un cumplidor de promesas. Así que mucha gente puede le promete alguna cosa. Y viene para después acá a cumplir su promesa. A entregarle alguna atención, alguna cosita ahí que les dejan. Y bueno, es interesante. Ahí está el gaucho ahí arriba. Y esto es parte del asunto. Es parte del asunto. Allá hay gente reunida también tomándonos mate. Y bueno, mucha parte comercial también atrás de todo, como siempre. Que está bien, que está mal. Acá vienen a beneverar al Gauchito Hill. Y a decir gracias por diferentes motivos de la vida. Que uno a veces pide algún favor y él los cumple. Cuando llegás, lo primero que ves es una pila grande de escombros. De ambos lados del santuario. De un lado escombros, del otro lado escombros. La verdad que no está linda la imagen. Así que bueno, calculamos que esto de acá a poco. Alguien lo va a limpiar y va a sacar todo esto de acá. Porque la imagen del turista no está bueno. A mí no me gustó, yo qué sé. Así que seguramente esto, cuando vengan algunos de ustedes. Si es que vienen por acá. Esperemos que esté de otra manera. Porque en ambos lados el santuario está así de la misma manera, ¿sí? Pero bueno, no nos vamos a distraer la atención. De lo que vinimos a hacer acá. Lindo. La verdad que hay otro más. Conocí otro en la provincia de San Juan. Pero me dicen que el verdadero es este. Porque bueno, acá aún después de Goyal y Muerto. En este mismo lugar donde hoy. Dicen que está enterrado. También dicen que está en el cementerio. Pero ahora están diciéndome que no. Que en el cementerio lo que está. Ahí enterrado el cuerpo del gauchito. Gil. A cuatro metros donde estoy yo parado. Ahí está mi sombra. Y ahí está el gauchito. Bueno. Seguimos viaje. Me voy a sacar un par de fotos. Y vamos a recorrer algo más de Mercedes. ¿Dale? Latigazo. Bueno. Llegamos al cementerio de Mercedes. Hay gente que está trabajando. Haciendo algunas cositas. Algunos trabajos de mantenimiento. O nichos. Como el que se ve ahí. Y en el santuario. Me dicen que está algunos enterrados. Donde está la fingedela. Ahí ven las imágenes. O en el árbol. Abajo de ese árbol. Y muchos dicen que está también enterrado acá. Por eso está todas estas. Estas cruces. Estas flores. Estas placas. Y todas estas banderas. En rojo. Que es el color del gauchito Gil. Está en uno. Creer si está acá o allá. Está de mi parte. Corresponde también filmar. Este. Este pedazo de cementerio. Después estará en cada uno de ustedes. Este. La decisión. De pensar dónde está enterrado. Yo no sé quién para decir dónde está. Pero esta es la segunda. O la tercera opción. De dónde está su cuerpo. ¿Sí? Hay unas velas acá. Y bueno. Y así es como. Como está hoy su. Su lápida. O su. Su lugar de descanso. Era mostrarles. La parte que me faltaba. No soy mucho de venir a los cementerios. La verdad que mucho a mí no me gusta. Hay gente que les encanta y les fascina. A los mexicanos les encantan los cementerios. A mí me gustan otras cosas. Vengo desde el norte. Por Salta de Jujuy. Lleno de cementerios. Un montón en el camino. En el medio de la nada. Y a veces hasta son pintorescos. Por los lugares en el que están. Seguramente. Quien ve todos los videos. Ahí en Purmamarca. Filmé uno. Pero lo filmé más que nada. Por el entorno. Que era bellísimo. El lugar. Atrás del Cerro de los Siete Colores. Pero bueno. El atractivo de este. Y la finalidad. Era mostrarles que este también puede ser uno de los lugares que está enterrado. Muchos dicen que es este. Otros dicen que es aquel. Los dejo a su criterio. Piencen lo que quieran. Yo simplemente se los vengo a mostrar. Nada más que eso. Seguimos viaje. Vamos. Hasta acá ha llegado el video de hoy. Estoy acá filmando en el Parque Tresén. Esto es Oera. Donde estuve filmando. Mercedes. Provincia de Corrientes. La verdad. Un parque muy pero muy bonito. Y el tiempo que cambió. Ayer hacía 30 grados. Un sol que rajaba la tierra. Un día divino. Hoy se nubló. Y bueno. Y está así. Con 18, 17 grados. Así que está bastante. Pero bastante fresco. Besos. Besos. Besos para todos. No se olviden de ser felices. Los quiero mucho. Los dejo con las imágenes. Del próximo video. Chau. Antes de ver las imágenes. Acordate. Dale like. Suscribite. Activa la campanita. Compartí. Por favor. Y comentame. Dame like. Haceme todo. Que me gusta. Dale. Un beso. Chau. Bueno. Espero que se haya acostumbrado. Que estoy acá. Que no le voy a hacer nada. Ya pasamos uno. Vamos a pasar a los otros. Como que si no los veo. Uy. La co***. Hermana. Que no se me muevan. Por favor. Miren lo que es ese chiquitito. Qué lindo que es. La co***. Gracias por ver el video.